¿Qué consiste lo que hemos hecho? Nosotros vamos a explicar en qué consiste lo que hemos hecho. A ver, no es una nueva normativa, sino es esencialmente una compilación. Una compilación de textos ordenados que ha digitalizado gran cantidad de normas antiguas que solamente eran accesibles antes de ahora en papel. Y la verdad es que eso no contribuye mucho a la difusión del conocimiento o a la difusión de la normativa. Por eso nos pareció esencial trabajar en la digitalización. Hemos traído hoy esto impreso y probablemente sea la única impresión que vamos a hacer porque, digamos, estamos comprometidos además con el medio ambiente. Y la verdad es que la única finalidad que tiene esta impresión es mostrar el volumen de información que contiene esta pestaña que vamos a crear en la página de la legislatura, que vamos a compartir con el Colegio de Abogados de la Provincia de Mendoza a través de un convenio que vamos a celebrar seguramente para ello y que obviamente vamos a poner a disposición del Departamento General de Irrigación para que desde ahí se contribuya también a la difusión del conocimiento. Hemos trabajado mucho y hemos avanzado mucho, creo también, en lograr que las normas cada vez están más disponibles en nuestra página de la legislatura abierta. Y de alguna manera esto, lo que quiero decir, es una compilación que surge desde esta Cámara, es decir, del esfuerzo del equipo y del personal de esta Cámara. Es decir, es de alguna manera un círculo virtuoso que queremos destacar. ¡Gracias!